El chisme que tuvo que ver con la fiscal, Carol Morla Rodríguez, es una ministerio público de Higüey que recientemente el jueves en la noche estaba parada frente a la basílica en un vehículo sin placa. Allí ellos se identifican y le preguntan que por qué anda en un vehículo sin placa. Ella se identifica y le dice que ella es el ministerio público y que va camino a su casa y que ese vehículo fue asignado por la fiscalía, que literalmente tienen que dejarla ir. Los policías actuantes en el hecho le dicen que eso no es óbvio para que usted ande violentando la ley en un vehículo sin placa. Ella se pone agria y procede a marcharse. Ella se va de la escena. Al ver que la policía la está persiguiendo y le está haciendo señas, le está insistiendo para que se detenga, ella acude a un destacamento policial de la zona que ella conoce, se para en la misma puerta del destacamento, o sea, se detiene, detiene su vehículo frente a la puerta del destacamento, a la puerta del acceso a la entrada y salida de los demás vehículos, donde allí acude a buscar el auxilio de la autoridad y de los superiores para poner en regla a esos agentes que le están siguiendo a ella. Que nadie la puede parar porque anda sin placa ella, anda sin placa ella, ella es fiscal. Anda sin placa y uno la para y ella dice que por qué la paran. Ella va para la Colón. Ella va para la Colón. Ella va para la Colón. Un sonata gris. Un sonata gris sin placa. Eso da elementos sospechosos por cualquier lado. que no la pueden parar, que por que la paran así, porque le tocaron la sirena dos veces atrás que no pueden parar, que no pueden parar, que no pueden parar el carro, muévelo, mírame, mueve el carro de ahí hay que tener paciencia, don mio barrio, mírame doña, mueve el vehículo de ahí, venga, póname la metra de la Mercedes, venga, póname vamos a ponerle el 413, indisciplinada no, yo yo digo a ti, ven, quítale el culo ay, póname el vehículo de ahí esposa, la casa está detenida, espérame el esposo esposa esposa señorita, ese carro está pagado ahí, dámelo, un video, grábanela grábanela, voy a sacar de ahí, no puedo poner de parabaón ese carro si, está bien, no te preocupes señores de ese carro puesta parabaón, muévalo, tú ves un vehículo tuve un vehículo el ese car lo puede poner de parabaón, lo hemos tenido, pero muévalo de de parada mírame, gente, el otro, nuestro house day, hay que tener otra parada dentro, el otro, fútbol ahí, bacon, el otro, fútbol eso no tiene de fe, hay que tener paciencia hay que tener paciencia no quiero meter, no quiero tenerse rango como siento el destino cómo se siento, no y disciplinada señorita porque hay que estará la llave señorita tiene razón yo tengo la femenina usted está loco con chale señorita mire usted no habla conmigo no sé pero estoy tratando de explicar la situación aquí estoy tratando de explicar la situación pero usted tiene que explicar la situación magistrado eso lo sabe usted o yo me apuntaron con una pistola y aquí está una señora llamada González que quiere apuntarme aquí también me he grabado préstame la magistrada ven que yo hablo con ella ven sí, préstame la magistrada préstamela préstame la magistrada sí pone la magistrada que está una indisciplinada magistrada está una indisciplinada pónganme la magistrada sí tengo educación aquí se la pongo usted tiene que tener educación para la respeto yo tengo educación mi amiga educación de la detención de ustedes pero cuál usted no tiene plata que usted no tiene plata usted en la frente no lo tiene que dice usted es mi cara dice explicaría este carro pero no era forma de que de apuntarme y cómo tú crees que te paren a la 11 de la noche el carro sin placa ¿y qué hace punto? ¿qué hace punto? después 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 quítarle la llave ahora pongo el cariño del medio quitarle la llave quítanle la llave quítanle la llave pongo el carro del medio quítanle la llave en el medio pero vamos a que el carro del medio es para que tuve a ver a ti nadie está maltratado venga muy claro vamos a verificar sabes saber lugar para el carro que ya no lo va a mover medio a medio el destacamento medio abre la puerta y toma grava que haya todo lo que tenga y no se puede tocar la mano nada verifica todo lo que tenga y y y y y y y y en dinero cuando los fiscales detienen a un a un a un ciudadano que hay alguna acusación o una denuncia en contra de él usted ve lo que le pasó a la fiscal eso no es nada eso es una lagaña de mico cuando un fiscal de estos que cree que tiene a Dios agarrado por los testículos o una fiscal de estas que llega con los ovarios empoderados que andan buscando que andan buscando con una denuncia o que detienen a alguien que ellos creen que son Dios en la tierra lo que le pasó a la fiscal es una lagaña de mico si hay que bofetearlo se bofetea y después se averigua si hay que agarrarlo por el pescuezo como le hicieron a uno cuatro policías lo encañonan por una denuncia falsa falsa la maldita denuncia no eso no es nada entonces te agarran y te encañonan la policía y la auxiliar del ministerio público te encañonan te vulneran todos los derechos y después cuando se sabe que es falsa la vaina no hay quien te pide excusa ni pasa nada los malditos ficados la policía la policía es el auxiliar de la fiscalía y ojo yo como ciudadano y como comunicador yo soy pro fiscalía y pro policía ahora los procedimientos que utilizan algunos de ellos no son lo correcto y cuando usted está revestido por la autoridad de la constitución en el caso de los ministerios públicos tienen que actuar de manera correcta no pueden salirse de los cabales y de los carones que la legalidad permite que eso fue lo que pasó en este caso aquí si hubo falta de un lado primero fue provocado por otro no podemos volvernos locos no podemos volvernos locos que es una fiscal que esto si pero el primero que tiene que ver porque la ley sea cumplida es quien la representa en este caso es la fiscal de la fiscalía clense en el caso donde se puede encargar el TJ estếuas l because esto de la fiscalía de la fiscalía y y y Gracias. 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 Que calmara y que estaba utilizando términos respectivos contra la policía que tenía que tener mayor educación. Yo siempre he tenido como como criterio no discutir con policía en la calle. Bueno yo tenía algunos 24, 25 años una vez, que la policía me detuvo yo tenia Alani Sampafán del Gris. En ese momento yo tenia todo mi documento al día, me llevaron al destacamento, cuando me llevaron al destacamento yo le pregunté que cuál era el oficial del destacamento me dijo yo, mire yo le voy a decir una cosa, yo tengo mi seguro mi cédula, mi matrícula, todos mis documentos al día, yo necesito saber, porque me están deteniendo y él me dijo ¿dónde están los documentos suyos? mírelo aquí y me dijo, ¿sabes lo que dijo? despachen a ese hombre ese hombre está correcto, y me fui para mi casa y cuando un fiscal, o cuando una fiscal en este caso te detiene ¿tú sabes lo que te dice? yo no tengo nada que hablar con usted, su suerte su suerte la va a determinar un juez, sabiendo tú que la